VIA MIX de Melón Hormigones es una solución integral para sus proyectos de pavimento de hormigón que considera mucho más que solamente el hormigón considera el diseño que se basa en la tecnología de losa optimizada de TCP asesoría permanente en obra de personal de melón el hormigón premezclado y la licencia VIA MIX puede ser usado en rutas interurbanas urbanizaciones, estacionamientos y patios de carga dentro de las ventajas y beneficios que posee VIA MIX frente al asfalto entre ellos encontramos menor costo de construcción inicial nuestros clientes que han ocupado esta tecnología han tenido un ahorro considerable hasta un 20% si uno considera el ciclo de vida de los pavimentos el hormigón desde el sexto año es competitivo frente al asfalto lo que nosotros proponemos es que VIA MIX sea competitivo desde el año cero hoy en día un aspecto importante es que VIA MIX sea competitivo desde el año cero lo más importante a considerar es el efecto de isla calor los pavimentos de hormigón son más claros y por ende más reflectantes VIA MIX posee índice de reflectancia 29 por ello se puede acoger a la acreditación líquida una ventaja del hormigón frente al asfalto es el aspecto de seguridad vial existen tres grandes puntos uno son pavimentos menos deformables dos son pavimentos que poseen mayor reflectancia por ello son más visibles y tres poseen mayor adherencia entre el neumático y la superficie por lo tanto reducen el efecto de hidroplenación VIA MIX nace en agosto de 2012 con una alianza entre melón-hormigones y TCP payment a contarte esa fecha y hasta hoy día tenemos una gran cantidad de obras ejecutadas en todo Chile desde pequeños proyectos hasta ahora de gran infraestructura HISTORICONICACIÓN Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.